...de dudarse profundamente en tiempos de bonanza económica. Entonces la economía se derrumba, al encontrar una excusa para sacar dinero de la circulación, lo que dificulta la obtención de crédito. Manipulan la política, convirtiéndola siempre y en todas partes en el archienmigo de la civilización y del progreso económico. Lo más importante es que es el enemigo de la dignidad y el pensamiento crítico. Entonces Donald Trump se convirtió en presidente. Muchos querrán culpar a Donald Trump. Fue él quien puso la política en primer plano con respecto a la economía, el comercio, la inmigración y la política monetaria. Rara vez un presidente de Estados Unidos había intervenido tan directamente en los asuntos de las empresas y los consumidores comunes. Comenzó guerras comerciales con Canadá, Europa, México y China. Por su propia orden aumentó los precios de las importaciones para todos los estadounidenses. Se supone que la Reserva Federal es independiente de la política. Una característica constante de la economía politizada es la falta de preguntas legítimas. Cuanto más control tienen estos banqueros, más pobres son las personas. En los últimos 10 años, los bancos centrales no han creado en absoluto una fuerte recuperación. De hecho, ha sido la ganancia del PIB real más débil de la historia en la expansión más larga. Reflejando burbujas masivas en viviendas y acciones, esos precios están muy por encima de los niveles sostenibles y ese es el problema. ¿Cuál será el catalizador que finalmente va a desencadenar la enorme corrección que es inevitable con toda la manipulación de los bancos centrales? Muchos piensan que será la guerra comercial, lo que podría no ser el caso, ya que las guerras comerciales de Trump constituyen el desmantelamiento de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que solo favorece a la élite. Sin embargo, se dice, el presidente Trump es un proteccionista desquiciado, un defensor nacionalista de las políticas comerciales que finalmente perturbarán toda la economía mundial. Provocarán la recesión que está a la vuelta de la esquina y luego los mercados siempre colapsarán cuando llegue la recesión. Los políticos ambiciosos quieren controlarlo todo. Típicamente vienen con banderas coloridas, nuevos programas fabulosos, planes quinquenales y más. En la Unión Soviética, Stalin llegó a dictar cómo se cultivaría la tierra bajo el colectivismo y cómo y cuándo deberían plantarse las semillas. Atraído por las tontas teorías del agrónomo Trofín Lysenko, 1898-1976, Stalin hizo que los agricultores convirtieran el trigo de invierno en trigo de primavera, plantando semillas empapadas directamente en la capa de nieve. A veces funcionaba, a menudo no lo hacía, pero al menos Stalin nunca pasó hambre. ¿Cómo sabría un presidente cuándo devaluar el dinero del pueblo o cuándo aflojar la política monetaria? ¿Cómo lo sabría alguien? La característica constante de la economía politizada es la falta de preguntas legítimas. Los políticos no tienen idea de cómo funciona una economía y no les importa. La fijación de precios no funciona, la planificación central no funciona, el estímulo no funciona, nunca lo hizo, nunca lo hará. Pero políticamente, en un viejo y degenerado imperio, Trump, con su plan, se vuelve cada vez más audaz. Durante casi medio siglo, los bancos centrales han tergiversado y corrompido la economía con dinero falso y señales de precios falsas, en su mayoría relacionadas con los tipos de interés. Esto ha alimentado un capitalismo grotesco y desfigurado donde el trabajador promedio no ha tenido un aumento en 45 años, pero donde los ricos y poderosos han ganado aproximadamente 50 trillones de dólares en riqueza ilegítima. La élite corrupta domina ahora la política, la burocracia, las universidades, los militares, la prensa y las grandes industrias. Y usan su influencia para asegurarse de que el capitalismo real sea reprimido. En lugar de una destrucción dinámica y creativa, las viejas empresas zombies se mantienen vivas con dinero fácil. Los políticos solo hacen lo que cualquier persona racional esperaría de ellos. Están tratando de hacer buenas declaraciones para las masas votantes, como si el proceso político tuviera toda la profundidad y el significado de un tráiler de Alicia en el País de las Maravillas. Muy pronto, esperanza, cambio y ganancias razonables. Pero la mayoría de las veces se les ocurren malas ideas que están destinadas a fracasar. A medida que los ingresos tributarios no cumplen con las proyecciones, los déficits crecen, el gasto deficitario se dispara y las deudas se acumulan. Ahí es donde entra el papel moneda. El papel moneda no solo es bueno para financiar una guerra. También es perfecto para cerrar la brecha entre el déficit de ingresos del gobierno por concepto de impuestos y el exceso de gastos. El dinero creado no ganado está en juego. Los banqueros centrales utilizan la inflación para borrar sus deudas incobrables. Esa es su única esperanza. Creen que podrán controlar la inflación y pensar o esperar que no se salga de control, destruyendo el sistema monetario que han construido. Con el tiempo se demostrará que están equivocados. Sus acciones, como por ejemplo la relajación cuantitativa, los han comprometido a una política inflacionaria para salvar a los bancos y continuar con el sistema monetario tal y como existe hoy en día. Esto significa que los bancos más grandes del mundo seguirán siendo rescatados mediante la manipulación continua de la oferta monetaria. Gracias. 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 Gracias.